Música Buenos días Suchilora Muy buenos días Amalia de Champs, bienvenida Gracias Bueno, ya te encontraste aquí con un lío en la frontera, verdad? Un lío que ha dejado muchas cosas al descubierto Lo primero, ese discurso del presidente el 27 de febrero Hablando de la seguridad fronteriza Los drones Sí, los drones y todas aquellas cosas Los drones yo los vi Porque el Ministerio de Defensa Invitó a varios comunicadores A un recorrido Y fuimos y vimos Cómo operaban los drones Bueno, yo Y no yo, creo que todos los que fuimos Vinimos muy convencidos De que nuestra frontera estaba Muy bien vigilada Entonces Resulta que todo esto Deja claro Que la seguridad de la frontera No existe Estamos hablando De que un grupo de civiles Con aprestos Violentos Delictivos Tomó el control De la carretera internacional Y al principio Uno decía Bueno, tomó el control Por dos horas Por tres horas Que fue el tiempo Que estimó El muy reputado Reconocido Y querido Doctor Pedro Ureña Que dice que tuvieron Algo más de dos horas y media Ahí Retenidos No, pues no fueron tres horas Hay unas declaraciones Del mismo Ministro de Defensa El Teniente General Paulino Sen En las que dice Que era desde el viernes Que estaban Esos civiles haitianos Y él cuenta Que el viernes Personal Del ejército Incautó Dos motocicletas A dos ciudadanos haitianos Porque no tenían documentos Es decir Hicieron lo que tenían que hacer Y que En represalia Entonces Esos Civiles haitianos Con palos Machetes Cuchillos Estaban Señores Controlando Nuestra carretera Eso es lo que se está diciendo Porque no es otra cosa Entonces El hecho De que un grupo De civiles Tome el control De una carretera Es para Disparar Todas las alarmas Es para decirnos No es verdad Que hay seguridad Fronteriza Entonces Esta situación Se resolvió Pero no la resolvió El ejército Que es el responsable De la soberanía Y de la vigilancia De la frontera No El desenlace Fue logrado Gracias A la inteligencia Y a la sensatez De las víctimas Los excursionistas Dominicanos Que fueron Capturados allí Detenidos Por una turba Y retenidos Además de que Le quitaron Celulares Bueno Las motocicletas Y todo eso Más aún Porque diríamos No había ni soldados Pero había dos soldados Pero es peor Porque entonces Esos soldados No hicieron nada El hecho De que no hicieran nada No estamos diciendo Que debieron ametrallar A los que estaban ahí Imposible No Simplemente Que no tenían Una comunicación Para pedir refuerzos Y controlar La situación ¿Cómo es posible? Para qué Es decir ¿De qué sirve Que usted tenga Soldados ahí Si no se pueden comunicar Para reportar Un incidente De la gravedad De este Que se vivió El sábado Pero entonces Es también Lo primero Es que no tenían Radio comunicación ¿Verdad? Pero si los fondos Si el presupuesto Del Ministerio de Defensa No da para tener Radio y comunicarse Que lo tienen Todos los ejércitos Del mundo Y no podían tener Celulares En flota ¿Por qué que le den Un celular entonces? Pero es que Uchi Es más grave Es más grave Porque no es que No se sabía Lo que estaba ocurriendo Es mucho más grave Estamos hablando De que Si bien es cierto Que el doctor Ureña En sus declaraciones Hechas a varios medios Incluyendo el nuestro Ayer Indicó que ellos Estuvieron retenidos Por dos horas y media Ellos mismos Los médicos Que ustedes están Viendo en pantalla Era un grupo de amigos Entre médicos Un hermano del doctor Estaba ahí Gilberto Eran siete amigos Que acostumbran A hacer este tipo De recorridos Por las carreteras De República Dominicana Y ya en otra ocasión Habían pasado Por la carretera Internacional Buscaban llegar A restauración Por ahí Y según Sus propias declaraciones Había un conjunto De dominicanos Retenidos Antes Que ellos Y además Ellos mismos Informan Que una vez Llegaron a restauración Se enteran De que en la noche Habían sido liberados Los otros dominicanos Por tanto Desde ayer Cuando él produjo Esas declaraciones Se sabía Que el suceso Tenía largas horas Durante el sábado Pero según las declaraciones Del ministro de defensa La violencia En la frontera Se venía generando Desde el pasado viernes Ahora esto demuestra Que hay una ausencia Total del control Fronterizo Por parte de las autoridades Dominicanas Que además Además Esto es muy peligroso Ven como normal Lo que estaba ocurriendo Y lo digo Porque en las declaraciones Del propio doctor Ureña Cuando ellos llegan Al siguiente destacamento Que se acercan A los militares Que están en el puesto Le dicen Ah pero los soltaron Entonces Lo que significa Que los militares Que estaban en ese puesto Tenían conocimiento De lo que estaba ocurriendo Y simplemente No habían tomado acción El jefe De la armada Dominicana Dijo ayer Que Paulino Sem Que hoy Está trasladándose O que desde ayer Se trasladó Hacia la frontera El inspector general Del ejército Para hacer Un levantamiento De lo que allí Había ocurrido Eso es un peligro Un peligro absoluto Cuando las autoridades Llegan a esos límites Vamos a escuchar A Paulino Sem No Pero un momentito Lo vamos a escuchar ahora Quiero señalar primero Que No solamente es evidente Que no hay control De la frontera Sino que tampoco Hay un protocolo De respuesta Diseñado Para cualquier tipo De incidente Que se pueda presentar Que es lo mínimo Es lo menos Los soldados No sabían Que hacer Sin instrucciones directas Y simplemente Dijeron Nosotros no podemos Meternos en eso Esos Médicos Han servido Como muchos otros Médicos del país En las fuerzas armadas Ellos saben Esos soldados Estaban armados Con fusiles M16 Si abren fuego Podían llevarse Cien gente ¿Verdad? Pero lo que estamos Pidiéndonos es eso Es que hubiera Una presencia inmediata Porque esa es otra pregunta Entonces el ejército Que cuida La línea fronteriza No tiene Vehículos Que con agilidad Puedan llegar A un punto Donde haya un conflicto No lo tienen Porque si lo Y si lo tienen Es peor Si lo tienen Entonces la cosa Es peor Tenemos que suponer Que no lo tienen Lo cual es grave Entonces No Tenían La posibilidad De recibir Instrucciones directas O de pedir Una intervención Pero el dato Que tú acabas de dar De que en el Destacamento Más próximo Cuando ellos llegaron Dijeron, ah pero lo soltaron Indica que entonces En el destacamento Lo sabían y no fueron ¿Por qué? ¿Qué mal anda eso? Entonces Nuestra frontera Y Sobre todo En la zona sur Se caracteriza Por la escasez De actividades productivas La gente ahí No tiene de qué vivir Y como dijo Un oyente De un programa De radio ayer Que yo estaba escuchando Llamó y dijo Yo soy guardia En la frontera No hay nada De qué vivir Y de lo que viven Los guardias Y todo el mundo ahí Es de los haitianos Que pasan El negocio El negocio De dejarlos pasar Entonces El colmo En este sentido Es Que algunos Que han vivido Besos De pasar haitianos Que han sido Sorprendidos Infraganti Haciéndolo Luego han sido Nombrados Cónsules Lo que dicen Los fronterizos Los dominicanos Fronterizos Es que esos Que antes Han sido Capturados Entrando haitianos Indocumentados Que ahora Están como Cónsules Premiados Están Vendiendo Visas A dos Por Chele Lo que quiere decir Es Que la presencia No solamente Es de indocumentados Hay Hay documentados En una Venta de visas Que es un Baratillo Entonces Ese es otro Aspecto Que no se Menciona Y el cual Se debería Afrontar Las palabras Del presidente El 27 de febrero Quedaron Absolutamente En el aire No hay Control De la frontera Ni mínimamente Ni mínimo Cuando un grupo De civiles Fundamentalmente Jóvenes Con machete Con palos Toman el control De la carretera Durante más De un día El ejército No existe En la frontera Si es Por Su capacidad De respuesta A una cosa Que no estamos Hablando De un conflicto Complicado Ni mucho menos Un grupo De delincuentes Que se metió Y que había Que tenía Que llegar Una autoridad Y sacarlo De ahí Si tiene que Es evidente Que no hay Un protocolo De acción No hay control Tampoco hay Mucha voluntad Porque esa respuesta Que le dan Al conjunto De Que De motociclistas Que hacía A ese turismo Interno Cuando llegan A ese destacamento Evidencia Que tampoco Hay mucho Interés En actuar De manera formal Eso no quiere decir Que si respeten Los derechos De De las personas Que estaban ahí Pero si hay Una autoridad Esa autoridad No tiene presencia Los militares Que estaban En el lugar Que son cuestionados Incluso salen En el video Dicen que no Pueden hacer nada Es difícil Ante una turba De personas Con machetes Y colines Que dos personas Puedan hacer algo Ahora Existiendo Un despliegue militar Como el que se ha exhibido En varias grabaciones De actos Que han realizado Las autoridades dominicanas Con el presidente De la república En la frontera Lo lógico Habría sido Que Inmediatamente Se acercaran Patrullas Que se acercaran A una cantidad De militares Adecuados Para tomar el control De la situación E incluso Detener a aquellos Que estaban Con esa actitud Violenta Porque estaban En territorio Dominicano Este suceso Obviamente Va a ser utilizado También Para exacerbar Los ánimos Y comenzar Todas esas personas Que tienen otra actitud Con relación A la manera En que se debe Manejar la frontera Creo que es evidente Que tiene que haber Un mayor nivel de control Y es difícil Que un país Pueda tener militares Cada dos metros En una frontera Tan porosa Como la que tenemos República Dominicana Y Haití Ahora bien Existiendo una situación De peligro Como la que ocurrió Este fin de semana Con el conocimiento De los militares Que están en la frontera Lo que queda Lo que queda en evidencia Es que no hay Un protocolo De acción Para que los militares Se desplacen Al lugar En el que las personas Están en peligro No hubo una tragedia Ahí por astucia Decía el doctor Ureña Con mucha indignación Y sus acompañantes Que para él Fue muy lamentable Tener que hacerse Pasar por un extranjero En su propio país Para que los dejaran ir Les devolvieron Todas sus pertenencias Porque entendían Que no eran dominicanos Eso está mal No puede ser también Que cada vez Que haya un suceso En territorio dominicano Se genere un conflicto Que no tiene nada que ver Porque ni los Ni la gente Que andaba en los camiones Con la mercancía Con alimentos Ni los motoristas Ninguna de esas personas Tenían nada que ver Con la detención De la motocicleta En Dajabón Por tanto El hecho es injustificado Por todos lados Eso no hay argumento Posible Que pueda validar La forma en la que actuó Ese conjunto de individuos Con los machetes En la mano Cada situación Debe resolverse De manera particular Por tanto Si las autoridades dominicanas Incautaron una motocicleta En Dajabón Debe resolverse La situación Buscando los papeles Y si se entiende Que hay una violación De derechos Utilizar los canales Correspondientes Pero no puede ser Que cada vez que haya Una situación Con un dominicano Relacionado con haitianos Vengan dominicanos A sacar gente De pedernales Que cuando hay una situación Con un haitiano En territorio dominicano Vengan los haitianos A actuar de manera violenta A la astucia Y la paciencia De las personas Que estaban involucradas Fue lo que permitió Que esta situación Se resolviera De manera pacífica Pero deja en evidencia Muchas otras debilidades Que tenemos allí Si El hecho de que Le hayan quitado La motocicleta A dos ciudadanos haitianos Hay que suponer Que no tenían documentos Tal y como dice El ministro de defensa Y que querían Si no tenían documentos La única forma Era que llevaran Los documentos Para que se la devolvieran Si lo que hacen Es un lío Es porque no tienen Los documentos Y resulta que Uno de los problemas De la frontera Es que roban vehículos En la República Dominicana Y los pasan a Haití Para venderlos Y aquí jamás Aparecen esos vehículos Y no solamente motocicletas Vehículos de cuatro ruedas También Lo que quiere decir Que El hecho que motivó Esa incursión Delictiva Fue Una actuación Por lo que Sabemos hasta ahora Porque habría que buscar Los detalles Y los pormenores Pero Luce Que se trató De una actuación Correcta De retener Dos vehículos Que no tenían documentos Sobre todo En una zona Donde Se trafica Con vehículos robados La La otra situación Es que Lo que quiere decir Es que eso sucede Siempre Con los lugareños El doctor Pedro Ureña Lo dijo Lo dijo Que protejan A los de ahí Porque nosotros Íbamos un día Por ahí Pero que protejan A los dominicanos Que viven ahí Eso lo que quiere decir Es que eso Esto no es Un caso Raro No lo es Entonces El gobierno Debe darle una explicación Al pueblo dominicano El ministerio de defensa Debe dar una explicación ¿Cómo es posible Que en un punto Cualquiera De la carretera Internacional Donde haya Un problema De ese tipo No estén A los diez minutos Ocho vehículos De la fuerza armada Comilitares Entonces No hay Control De la frontera No hay cuidado No hay defensa No hay nada Si el ministerio De defensa No tiene capacidad Si el ejército De la república Dominicana No tiene capacidad Para estar En diez minutos En cualquier punto Donde haya un conflicto La frontera Está desprotegida Y eso Deben No solamente Explicarlo hoy Sino además Hacer lo que hay que hacer Y comenzar a hacerlo Hoy Y mostrar Que es lo que se está haciendo Porque ya Sabemos Que no podemos Confiar en palabras Ni siquiera En la palabra Del presidente Porque todo lo que dijo El presidente El 27 de febrero Eso le trajo Muchísima tranquilidad A la gente No, no, no Esa frontera Está protegida Protegida Y pasa esto Esa es la realidad Por lo demás Esto debe Dar lugar A una Reacción Correcta De tomar Los controles Que hace falta Tomar en la En la frontera Y Sobre todo De no Explotar esto Para promover Perodios Ni Ni Prejuicios Cuando Un delincuente Comete un hecho Lo hizo ese delincuente Y si son 25 Lo hicieron esos 25 Delincuentes Cuando una persona De cualquier Nacionalidad O un grupo De personas De cualquier Nacionalidad Comete un hecho Es injusto Y peligroso Decir Que todos Son así Porque no es verdad Lo primero Es porque no es verdad Y lo segundo Porque sirve Para cosas Muy diferentes A buscar La justicia Y la prevención Para que eso No ocurra jamás La verdad Es que después De haber ocurrido Esto Sería imperdonable Que no haya Ya Un control Eficiente Y activo De la frontera Y una identificación De las personas Que aparecen en el video Con las armas blancas Que eso es importante Para poder Precisamente Identificar A las personas Que incurrieron En esta práctica E individualizar Los casos Y poder Determinar Quienes son los responsables De esta acción Porque tradicionalmente En la frontera Dominico-Haitiana Hay un intercambio Permanente Entre ambos pueblos Que no podemos olvidar Es más Debemos destacar Hay zonas En nuestro país Incluso donde La línea fronteriza Es bastante difusa Y donde hay Una relación directa Entre haitianos Y dominicanos Que es de cordialidad Entonces eso También debe preservarse Lo que ocurre Es que en una situación Como esta Esto no se puede pasar Por alto Porque una cosa Es la fraternidad Y la relación Entre ambos pueblos Y otra que No haya un control De la autoridad dominicana Sobre el territorio fronterizo Y por tanto Debe identificarse Quienes participaron En esta acción Y el gobierno dominicano Debe Incluso En asociación Con el gobierno haitiano Identificar a estas personas Y debe haber Consecuencias Las similitudes Las similitudes ¡Gracias!